El escritor chileno Roberto Ampuero retoma el tema de la dictadura para su nueva novela La otra mujer, misma que versa sobre la historia de una mujer que tras la muerte de su marido descubre que este tuvo una relación paralela. En entrevista con Vértigo, el autor asegura que el régimen pinochetista como tema literario no ha perdido vigencia aunque haya quien piense lo contrario. Para el narrador andino la clave está en la forma de abordarlo y en conseguir comunicarse con el lector a partir de personajes reales con dudas e incertidumbres.